Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hoy os voy a subir varios vídeos de Dragon Ball Z Kakarot porque hay nueva información e información increíble y guapísima. De hecho, tengo que hacer un montón de cosas porque vamos a preparar un especial esta noche de directo de Harry Potter, mi juego de la infancia, Harry Potter de la Playstation 1, en Twitch. Podéis seguirme y vamos a hacer un long play. Me voy a pasar todo el juego de una tirada. Entonces, necesito que estéis todos en el canal de Twitch y estoy preparando los vídeos ya porque tengo que salir a preparar las bebidas, a prepararlo todo para esta fantástica noche. Me duele un poquito la cabeza, así que si me baja el dolor, que me va bajando poco a poco, estaremos en directo. Y hoy os traigo... A ver, lo estaréis leyendo bien en el título. Nueva actualización gratis para Dragon Ball Xenoverse 2. No tiene fecha y se va a lanzar... Bueno, vamos a tener más noticias la semana que viene, ¿vale? Esta semana no. La siguiente tendremos nuevas noticias. Atención, porque tengo que dar la razón a la gente que creía que este juego le faltaba un modo online porque efectivamente, gratuitamente, nos van a poner un juego en línea. Van a agregar cosas en línea, cosas online para el Dragon Ball Z Kakarot. Entonces, recomiendo que compréis el juego. Si no lo habéis comprado con Instant Gaming, lo tenéis en la descripción. Pero, ojo que se viene. Bien, me preguntaréis, Mark, ¿qué es lo que van a agregar en línea? Pues bueno, bastantes fuentes oficiales. Tengo que dar gracias a Dani. Oficiales en el mundo de los rumores, obviamente. Nos dicen... Se acerca una gran actualización para Dragon Ball Z Kakarot. Gran actualización. Gran. Grande, ¿eh? Que tenga solo una transformación no significa... Que saquen el DLC 1. No significa... Que, por cierto, también hay noticias del DLC 1. Lo haremos en el siguiente vídeo. No significa... Que no vaya a haber como en el Xenoverse una actualización gratuita. ¿No? O como en el Fighter. Entonces, nos comentan... Ojo, gracias por seguirme aquí. Me ha seguido en Twitch. Mira, Jotel me ha seguido en Twitch. Gracias, compañero. Se acerca una gran actualización gratuita para Dragon Ball Z Kakarot. Agregará algunas características de juego en línea. Más detalles la próxima semana. Bien, la gente ha salido expectante. Porque van a ver cositas multijugador. Los de CyberConnect han visto que Dragon Ball Z Kakarot, pues... Es una obra de arte en cuanto a videojuego de modo historia. Pero, a lo que online se refiere, a día de hoy, en un año en el que marca mucho los juegos online, pues a este juego le falta la guinda, que es una característica online. Me parece bien que CyberConnect haya pensado en implementar funciones online a medida que va sacando el juego y de forma gratuita, ¿vale? Luego, esto viene de Japón, ¿vale? Hay otra... Bueno, Ryok. Ryok se le conoce por filtrar muchísimas cosas y casi todo lo que filtra es verdad, por no decir todo, ¿no? Nos pone un mensaje en japonés y atención porque pone... Nuevo artículo PS4 Xbox One Dragon Ball Z Kakarot. La actualización gratuita a gran escala agrega juegos de cartas que se pueden jugar online. Ojo, cuidado, porque vamos a tener un modo de juego multijugador y parece ser, parece ser, que este modo de juego va a traer un juego de cartas. Todavía no se sabe, porque muchos me vais a preguntar cuando estemos en Twitch en directo y demás, todavía no se sabe si esos juegos de cartas van a funcionar. Con una baraja de cartas que es la del juego, pulsando Start, metiéndote... metiéndote... ¿dónde era lo de las cartas? Eh... Enciclopedia... Y en cartas, ¿vale? No sabemos si vamos a jugar online con estas cartas, que no tendrían mucho sentido porque no indican poder. No indican un poder. O van a haber unas nuevas cartas. En caso de que hayan unas nuevas cartas para jugar, podrían ser cartas de personaje y podríamos utilizar orbes o utilizar a lo mejor algún sistema de dinero, ¿vale? Dinero virtual, para poder conseguir esas cartas o por el juego se desbloquearían. Ahora bien, de esta actualización, que hemos dicho que es gratis, sabremos la semana que viene. Pero, ¿se puede convertir en algo que está bien o se puede convertir en un bombazo brutal? Porque es probable, no seguro, pero probable, a lo mejor se queda en un concepto, que añadan modo multijugador cooperativo en Dragon Ball Z Kakarot. ¿Vale? Es algo que no se descarta. Pero que lo están barajando, lo están pensando. Entonces, esta actualización gratuita, os quería enseñar las imágenes de esta actualización gratuita. Se abrará la semana que viene y gracias a esta actualización, sí que es verdad que se podría retrasar un poquito la salida del DLC 1. Pero oye, si se retrasa, está bien. Porque vamos a tener una actualización que es gratis y que además va a funcionar muy bien y van a traer funciones online. CyberConnect ya empieza a meter online en este juego. Este es el vídeo, quería comentarlo, quería explayarme un poquito. Recordad que tenéis mis redes sociales en la descripción, Twitter, Instagram y sobre todo mi Twitch para que me sigáis. Esta nos haremos un directo de mi juego preferido de PlayStation 1, que es la saga Harry Potter. A ver, jugaremos al 1, nos lo pasaremos todo en directo, si me da tiempo. Y en el canal secundario estoy empezando a subir los Simpsons, Futurama, todos esos juegos que no habíamos subido. Luego tenemos otro canal que se llama XMark. Lo voy a dejar en el primer comentario de este vídeo fijado, donde hablamos de novedades de los videojuegos y de las consolas, de la tecnología en general. Y hemos hablado del DualSense, del nuevo mando de PlayStation 5. Y el siguiente vídeo en este canal va a ser sobre cómo liberar tu PlayStation 3 para cargar juegos descargados. Entonces voy a hablar un poquito de este tema, voy a explicar cuáles son... Bueno, yo no recomiendo hacerlo, pero voy a explicar cuáles son las funciones y los términos que se le llaman a los que se liberan las plays. Pues el Custom Firmware, el Official Firmware, el Han, el Gen, todo eso os lo voy a explicar en un vídeo que parece que puede estar bastante bien. Y os tengo que dejar porque voy a grabarme otro vídeo del DLC 1 porque ha salido información del DLC 1 y no quiero meterlo en un vídeo de 10 minutos, quiero separarlo. Entonces, nada, os espero en el canal secundario, esta noche en Twitch y espero que le deis un buen like a este vídeo porque la información merece la pena. Muchas gracias por estar aquí, un saludo y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.